El sindicato de funcionarios policiales de Montevideo Sifón se reunió este martes con el ministro del interior Luis Alberto Heber tras alertar que habían recibido información sobre escuchas ilegales a dirigentes del sindicato. Según los voceros, la intención de las escuchas era saber sobre la actividad sindical. Nos quedó claro que si hubiera, porque no podemos asegurarlo porque no tenemos ninguna prueba consistente más que algunos dichos, no sería por el guardián, que es lo que está dentro del ministerio del interior. ¿Por qué? Porque hay una serie de auditorías internas e externas que es lo que le da la garantía a los números que aparecen, digamos, como en el seguimiento que se hace por orden judicial. Por lo tanto, desde ahí podemos irnos tranquilos, digamos. Sabemos también que hay una especie de boicot contra lo que es el guardián, porque desde el 2016 ha cambiado un poco su metodología y antes podía, antes de esa fecha, ser mal utilizado. Hoy tiene mucho más controles, lo que hace también que es bueno que a algunos jerarcas capaz que no les guste mucho. ¿Qué garantías tienen ustedes pensando en asuntos internos a la hora de realizar denuncias? ¿Hay miedo por parte de algunos policías? ¿Pensando justamente en que se tiene que mover por otro lado teniendo un lugar entre el ministerio del interior para poder presentar denuncias? Bueno, esto es algo que nosotros hemos dicho muchísimas veces, lo venimos diciendo a lo largo de los años, que debería haber algo por fuera de la órbita del ministerio del interior donde el funcionario pueda acudir y que no sea el ministerio juez y parte muchas veces de las propias investigaciones. En su momento lo hablamos con el fiscal Díaz, antes de que se fuera, lo hemos hablado con Gómez, hemos tratado de que Fiscalía pusiera una línea directa para esos funcionarios, esos buenos funcionarios que se animan a hacer denuncias de esa índole. La cúpula sindical se reunirá con todos los afiliados para determinar si recurrirán o no a la justicia. Gracias. 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 Gracias.